Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Assassin's Creed parte 2... Assassin's Creed 3, parte 2. Y estamos aquí en el Providence, ¿vale? En el barco este que nos montamos con Haytham Kenway, nuestro nuevo personaje. Y estamos surcando desde Londres hasta América, ¿vale? Porque nuestra orden nos lo ha ordenado. Y nosotros, pues como somos muy obedientes y muy majos, pues vamos para allá. ¿Queremos hablar un momento? Ah, otro londinense. Me alegro de no ser el único hombre de posibles a bordo. Rupert Martin. Encantado de conocerte. Haytham Kenway. Un placer. Parece que elegimos un buen momento para abandonar la ciudad. Sí. ¿No te has enterado de lo del asesinato en la ópera? No. ¿Qué ocurrió? Todavía están intentando aclararlo. Y sospecho que aún tardarán en hacerlo bastante tiempo. ¿No se conoce el móvil? Han descartado el robo. Así que tal vez se trate de una disputa de negocios que acabó mal. O algo más personal. Más escabroso. ¿Quién sabe? Pero me alegro de alejarme de allí. Cada día la ciudad se vuelve más peligrosa. Sí, se vuelve más peligrosa cada vez. Años más tarde, bueno, por si no lo sabéis, hay otro juego más adelante. El Syndicate. Aún falta mucho para subir ese. Pero bueno, ya existe el Syndicate. Es el que hubo antes del Origins. Y es en Londres. ¿Vale? Y ya es años más adelante que esto. Y ya veréis como allí también las cosas son un poco... Bueno, un tanto agresivas. Ya veréis ya. Buen día, doctor. Igualmente. Permita que le pregunte. ¿Ejerce usted en este barco o simplemente es otro pasajero? Ambas cosas, la verdad. La Armada Real me ha encargado que estudie las enfermedades marítimas. Tengo que observar a la tripulación durante el viaje. Sabemos que los marineros aguantan el mar abierto mejor que el resto de nosotros. Espero descubrir por qué. Bueno, espero que tenga buena suerte con su empresa. Yo también. Gracias por su amabilidad. Me he acordado de que, bueno, no os he mencionado nada de ningún DLC y tal. Este juego sí tiene DLCs. Al igual que, bueno, al igual que todos menos el 1. Pero no os voy a enseñar nada de los DLCs de este juego, de Assassin's 3. ¿Por qué? Uno se llama La tiranía del rey Washington. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con la historia de Assassin's Creed. Lo que es, es un supuesto... Un suponer de qué habría pasado si hubieran ocurrido otras cosas diferente. ¿Vale? Entonces te cuentan una historia como, digamos, en un universo paralelo. Para que me entendáis. ¿Vale? No tiene nada que ver. Es una forma muy artificial de alargar la vida al juego. Son tres horas de DLC. ¿Vale? Son tres episodios y son tres horas de DLC. No os voy a enseñar nada de eso. Y luego hay otro DLC en el que te incluyen más misiones navales. Más misiones de matar tíos y tal. Pero no tienen nada de historia. ¿Vale? Entonces, los DLCs de este juego son completamente opcionales. Al 100%. Luego ya de los siguientes juegos ya os hablaré. Bueno, esto es el juego de la Fanarona. Que ya lo hicimos en el capítulo anterior. Por lo tanto, no me voy a alargar más. Así que continuemos. Eh, tenemos que subir a la cubierta. Pero espérate. Aún no. Que aquí hay otro juego. Que a este sí que no juegue. Vamos a jugar ahora. Jugar una partida. ¿De qué será? Creo que son damas. Molino a nueve. Ah, pues no. No son damas. Bueno, no sé cuál es. ¿Quieres jugar primero? Sí. Es una... Primero de prueba, creo que es. Usa el selector de fichas para colocar fichas en el espacio vacío. ¿Es una especie de 3 en raya? Me suena, me suena, me suena, me suena, me suena. Y creo que sí. Creo que es un 3 en raya, pero a lo loco. Se puede hacer un 3 en raya en todo el tablero. Vale. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que no es un 3 en raya porque no tenemos solo 3 fichas. Tenemos un puñado y medio. Vamos a empezar por... No sé, por aquí. Él intenta también la suya. Vamos a ver si me sale bien. Lo que quiero hacer es poner primero aquí. Con lo que él me bloqueará aquí. Luego pondré aquí. Con lo que lo más probable es que él me bloquee aquí. Y entonces yo la pongo ahí arriba. Pero si me bloquea él ahí en medio, entonces yo la pongo aquí. Y entonces él estará obligado a bloquearme ahí. Y entonces la partida se siguiera alargando a lo puto loco. No, a ver si me sale bien. A ver si me sale... Me bloquea ahí, claro. Ahora solo me falta poner una ahí arriba, pero me la va a bloquear ahora. Bueno, pues nada. Si yo ponga aquí, él la pone aquí. No sé. Voy a ir poniendo a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Hay que ir probando. Bloquea ahí. Pues nada, colega, te pongo aquí. Lo que sé. Supongo que esto será cuestión de ir atacando ahí a saco, Paco. ¿No? Digo yo. Ahí, ahí. Míralo como se recoloca. Los huevos. En el asiento. Me bloquea ahí, ok. Y ahora ya se han cortado. Solo hay una posi... Ya veo tu estrategia. ¡Me la ha liado, chaval! Mira. Tú eres muy malo. Ha puesto tres. Cuidado, cuidado. Ahora, ¿qué hago? Ah, mira. Ahora solo puedo mover las que no están pilladas. Las que no están bloqueadas. ¿Veis? Esta tiene una arriba y otra a la derecha. No se puede mover. Esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Hostias, si tengo todas bloqueadas menos esta. Hay que dejarlas bien dispersas. Y... A partir de ahí luego ya ir jugando. No intentar hacer una línea de tres directamente como hacía yo. Porque no puedes. Básicamente. Vamos para arriba, venga. ¡Oh! Aire fresca. Y es buenísimo, tío. Míralo el sonido. ¡Au! Me duele el pulgar, tío. Y luego todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No. Pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisabelo. Eso creía yo. Y sin embargo, aquí estás. Te crees muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver quién se ríe. La más ganéis. Mantente al margen. Acaba con ese alpeñique. Escucha esto, Héctor. Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo. Por favor, amigos, olvidémoslo. Si el Capitán nos ve... ¡Al infierno con el Capitán! ¡Y al infierno contigo, Mills! ¿Tú de qué lado estás, eh? Podemos arrepentirnos si quieres. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No, pero deberías. ¿Te rindes? Jamás. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Pero qué significa esto? ¡Capitán! Exijo una explicación, señor Kenway. Estos... Tan solo pasábamos el rato haciendo deporte, Capitán. ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido. Toma tu cuchillo. Estoy harto de usted, señor Kenway. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. Sus problemas nada tienen que ver conmigo. Pero, ¿cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel. Y su tripulación no lo respeta. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. Ah, qué ironía. Creo que algunos hombres pretenden amotilarse. Vaya, menuda sorpresa. Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permítame dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día. Bueno. Y desde el primer capítulo que hice de Assassin's Creed, yo ya visé que mi favorito era tanto este, como el 4, como el Rogue. Fijaros. A ver si, para que quede claro. Esta es la canción que suena cuando a mí me llaman por teléfono. Tranquilamente con la edición puedo poneros la canción y no soñarlo desde el móvil. Pero es para que quede bastante claro que esa canción que suena ahí es la que tengo yo puesta. Y me encanta. Por desgracia, por desgracia, esta melodía, esta instrumental solo suena durante las peleas a puños, ¿vale? Donde no hay armas. Eso que son combates a puñetazos y tal. La canción por eso se llama Fight Club. Club de lucha. Y bueno, pues nada. Me encanta a mí esa canción y por eso siempre la dejo. Por desgracia, creo que ha sonado bastante flojo. Por lo menos yo la escuchaba bastante flojo porque... Opciones. Le bajé el volumen a la música. Para que se escuchara todo... Bien. El volumen, efecto... ¿Ves? El efecto también le bajé un poquito. Para que no hubiera posibilidad de que la voz no se escuchara. Y la música la he bajado un puntito también. Se escuchaba bastante flojo, la verdad. Yo la he recordado bastante más fuerte. Pero bueno, vaya, da igual. Y es una canción que a mí me encanta. Es buenísima. La de Fight Club. Es tan buena que la tengo puesta para cuando me llaman. Fíjate. ¡Bah! ¡Qué guapo! Me voy a entretener bastante estos primeros capítulos con Heizan. Luego cuando lleguemos a Connor... Ya no iré... No me entreteneré tanto. Porque como Heizan lo tengo por tiempo limitado... Lo quiero disfrutar. Quiero disfrutar de llevarlo. Y de ver sus prendas, esto guapas. En serio, está súper guapa la puta ropa del Heizan. La capa le queda de coña. La doble capa. Que lleva doble. O sea, te cagas. Te cagas. Hola, señor. ¿Cree que tendremos una travesía agradable? Es una estación tranquila. Aunque podríamos sufrir alguna tormenta o aguas turbulentas. Pero no hay que temer. Como muchos serán una mera molestia. Me preocupan más los piratas y los corsarios sin ley. ¿Se los ha encontrado alguna vez? Sí. Pero el Providence es un barco fuerte. Y con tripulantes bien entrenados. Nos mantendrán a salvo. Bueno. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Que vamos con buenos tripulantes. Volvamos a nuestro camarote. Volvamos a nuestro camarote. Señor Kenway. ¿Capitán? Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra. Uff. Vale. Pérdida de salud. Cuidado. Se están... El capitán... Sospecha que... Los piratas están... Intentando amotinarse. ¿Vale? Y realmente... En esta época yo creo que era una de las cosas más peligrosas que te podía ocurrir en uno de estos barcos. Ya lejos de las tormentas y tal, porque tú lo puedes evitar. Eh... Como alguien se amotine y... Y se haya una pelea brutal dentro del barco. Dice que faltan provisión para los lujos. No es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado, nata y bizcochos. Nunca se quita el sombrero, ni deja preso. Vale, se les está escuchando, como están discutiendo. ¿Aquí vienes? Hay que fingirte de nuevo, con más fuerza siempre. ¿Lo habéis escuchado? Dice... No es normal que nosotros estemos comiendo mierda enlatada mientras él come bizcochos y cordero. Y nosotros bebemos agua y el bebe vino o cosas por el estilo. Y ahora otro ha dicho... Eh... Aquí viene. Hacer ver que trabajamos. Se referirá a nosotros, digo yo. A ver qué dicen estos. Estás buscando otra pelea. ¿Es eso? ¡Lárgate! Bueno, no somos bien recibidos en este barquito. Nosotros que lo único que hacemos es ser pasajeros. No hacemos nada más y por lo visto nos tienen un nudo que no veas. Les diste una buena tunda a Graves y a Quill. No porque quisiera. Ya. Menudos zopencos esos dos. Y mis modales. Louie Mills. Encantado. Haytan Kenway. Haytan Kenway. ¿Tendría que mirar por donde piso? Creo que los chicos han aprendido la lección. Normalmente no son así. En serio. Es que las últimas travesías han sido un poco... duras. ¿Sí? El capitán intenta reducir costes. Menos raciones, menos salarios, cargas más peligrosas... La tripulación está crispada. ¿Deberíamos preocuparlos? No sé si puedo evitarlo. Pero el capitán tiene que pensar en la forma en que trata a sus hombres. ¡Eh, tú! Tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien. Pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Thor tiene un momento para hablar. ¿Se ha puesto enfermo? No, nada de eso. Me preguntaba si habría oído algún rumor de descontento a bordo. ¿Qué tipo de descontento? ¿Alguna queja o agravio inusual? ¿Hombres ofendidos con el capitán o con los pasajeros? Habla igual que James. Como ya le dije a él, he estado muy ocupado con mi investigación para notar nada ajeno al trabajo. ¿Dónde encontraría a James? Yo diría que en la cocina. Ahora sí, ¿me disculpa? ¿Tú eres James? Sí. Hayth and Kenway. Encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba. Pero aquí no. Sígueme. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Bills ha estado intentando persuadirles, pero... Un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. Qué guapa es la cubierta aquí de noche. Gracias por ver el video. Hola, señor. ¿Cómo va todo? Sereno y en calma. Como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme. Es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. ¿Pero por qué? Bueno, puede ser lo más obvio que suele pasar en muchas pelis se ve y tal. ¿Dónde están? ¿No se ven? Ah, mira, mira, sí, están allí, están allí. Suelen ser como reclamos. Bueno, reclamos no. Joder, para que los persigan. Lo que pasa es que, sinceramente, no sé si creérmelo muy bien. Si eso realmente existía y se podía hacer. Porque, tú piensa, aquí en el mar, tú ves a mucha distancia. ¿Vale? Y si tú tiras el baúl aquí, con la esperanza de que, cuando te hayas alejado lo suficiente, tanto como para no ver al siguiente que te persigue, llega hasta el baúl. Hombre, baúl, bueno, sí, baúl. Perdona que te diga, pero yo creo que el baúl ya no estará en el mismo sitio en el que tú lo has tirado. Se habrá ido para otra parte. Con lo que dificultaría bastante la persecución. Honestamente, yo creo que eso es un poco, es un poco ficticio, ¿eh? Eso del tema de los baúles, creo yo. A menos que los tires con un ancla, que lleguen hasta a tomar por el puto culo. Si estás en medio del Atlántico, no te sirve de nada. ¿Vale? Porque en medio del Atlántico hay kilómetros. Kilómetros de profundidad bajo el agua. No llegaría el ancla. O sea que, nada. Curioso. Muy curioso. Muy isolated. Muy curioso. Muy tripsanía. Só le sabor a localidad. Buenas tardes. ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo. Examina un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizá James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señores. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo que quien quiera que los siga... ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos! ¡Todos al suelo! Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Le quiero bajo cubierta. ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. Es que sabe armar una vela, cargar un cañón, combatir en el mar. Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote. ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! ¿Estuviste encubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso. Ríndete, y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofrecime una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Le dije que se quedara abajo! E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome. Él es quien atrajo aquí a ese barco. No había ningún motín, solo él. ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos. ¿En serio? Nos atraparán igualmente. No tenemos nada que hacer. A mí se me ocurre algo. ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria. No voy a hacerlo. Pues yo sí. Vale, vale. Hay que asegurar esos cabos. Le dije que era una locura. ¡Cálmese! Yo me ocuparé de arreglar esa vela. Bueno, habéis visto que han habido unos problemillas ahí en la cinemática esa. Y luego con Mills, en el camarote, se veía como entraba agua así un poco... Estaba un poquito bugueado las cinemáticas. En ese momento espero que se relaje un poco el juego. Y que no se me vaya toda la mierda. Si no, me voy a cabrear. Pero... Bueno... El combate, la forma de moverse, la forma en la que hace la esgrima Heizan... Es única, está personalizado para él, para el personaje. Conor no lucha al igual que él. Y bueno... Está súper guapo. Ya lo habéis visto... Cómo se mueve. Lo que pasa es que, bueno... He hecho un contraataque muy rápido. A la primera de cambio ya me lo he cargado. No os preocupéis que cuando lleguemos a tierra... Pelaré un poquillo con él para que veamos... ¡Necesitamos más velocidad! ¡Largad las velas! ¡Ey, jam! ¡Vaya el rinquete! ¡James, al palo mayor! ¡Sí! ¡Tirad todos de los labos de popa! ¡Tirad! ¡Tirad todos de los labos de popa! ¡Auxilio! ¡Gracias! 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 Disponedlo todo para fondear ¿Fondear? No veo tierra, solo esta niebla interminable Las gaviotas nos dicen lo que debemos saber Suba la cofa del vigía y lo verá Suba la cofa del vigía y lo verá Suba la cofa del vigía y lo verá Maestro Kengui Maestro Kengui Sí, puedo ayudarte Charles Lee, señor Encantado Se me ha encargado que le muestre la ciudad y lo ayude a instalarse Oh, no se moleste Me encargaré de que lleven su equipaje a la posada ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabela? El mismo, señor Estás a las órdenes de Edward Braddock, ¿verdad? Sí Pero no ha llegado a América Y pensé que podría... Bueno, mientras llega Pensaba que... Sí Venga, dilo Perdóneme, señor Esperaba... Esperaba poder estudiar con usted Si voy a servir a la orden No se me ocurre ningún mentor mejor que usted ¡Demonios! Eres muy amable Pero creo que me sobreestimas Imposible ser ¡Ladrón! Por aquí ¡Paren al ladrón! Boston es una ciudad animada Hay todo tipo de cosas que ver y hacer Una vez que se establezca Tómese su tiempo para recorrer las calles ¿Quién sabe qué oportunidades podría descubrir? Un momento Tengo que recoger unas cosas antes de empezar Conseguiré unos caballos para cuando vuelva Muy bien Pues aquí lo vamos a dejar Que tuveros Como ya os he comentado antes Me tomaré mi tiempo Con Heizam Daremos unas cuantas vueltecitas por aquí por Boston Veremos como pelea este nuevo personaje Y bueno, lo disfrutaremos Bien, bien Sin escatimar en tiempo Porque se lo merece Cojones, se lo merece No tiene ningún juego aparte este hecho O sea que Ya que no Ya que han hecho un personaje tan curraete Mira, este juego es del 2013 El GTA V salió en el 2013 Y en el 2013 pues sacaron el Esas opciones nuevas De Bueno, realmente no sé quién fue el pionero en eso Pero El GTA V puedes llevar a Trevor A Franklin Y al Michael Aquí llevas a Heizam Luego llevaremos a Connor Pero No te dejan Cambiar de uno a otro Y de los Assassins De todos los juegos de Assassins que hay Que yo sepa Solo hay uno En el que puedes Cambiar dos personajes Y jugar con dos personajes Cuando tú quieras Que es el Syndicate ¿Vale? Que llevas a los hermanos Bueno, ya lo veréis ¿Vale? Pero puedes llevar a un chico y a una chica Cuando tú quieras Pero aquí no, ¿vale? Aquí lo tenemos por tiempo limitado O sea que ya os he dicho que Que me tomaré mi tiempo Y lo disfrutaremos Porque es que encima Es que está muy guapo Está muy guapo La ropa de este tío Me encanta Me encanta Así que Youtuberos Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente Aquí ya en Boston Cuidaros Chao